Hola chicas, si gustan ver como hice este maquillaje solo acompáñenme y sigan viendo empiezo aplicando un primer o prebase en toda la cara de la marca Makeup Revolution después en mi zona T porque yo tengo problemas con eso aplico otro primer que es para el control de grasa de la marca ELF y así lo distribuyo en todas las partes grasosas que tengo de mi cara ahí yo ya hice mis cejas para adelantar ese paso y el que el vidrio no sea tan largo y ahí solo aplico mi base de la marca MAC y la voy difuminando con una Beauty Blender que esté húmeda difuminamos super bien toda la base de maquillaje en la cara para que tengamos un color más parejito y uniforme después aplico un corrector de la marca Wet n Wild en el número 801 ahí pongo debajo de los ojos, en las ojeras en el arco de cúpido, en las alas de la nariz en el tabique nasal y en la frente y también en los cachetitos y eso también difuminamos con la misma Beauty Blender que estábamos usando para la base de maquillaje una vez que hacemos la cara empezamos con los ojos aplicando un primer de la marca ELF este me gusta mucho porque a mí me ha servido demasiado y que la sombra se queda super bien agarramos un pincel y agarramos un colorcito medio cafecito y ponemos como sombra de transición por encima del pliegue del ojo y ahí solo empezamos a determinar con movimientos circulares después agarramos una sompita más clara color cremita más o menos y ponemos por debajo del arco de la ceja ah y me olvidé decirles que la paleta que estoy usando es una de ELF también en la cajita de información les voy a dejar todos los productos que estoy utilizando después agarramos una sombra como rojiza rojiza medio cafe y aplicamos por debajo de la sombra que ya habíamos aplicado antes y ahí vamos a formar como una B y después de aplicar todo eso nada más vamos a ir difuminando porque la magia de cualquier maquillaje para que te salga super lindo es difuminar difuminar las sombras difuminar en realidad todo el maquillaje para que te quede super lindo y no te quede así como colores muy fuertes en el ojo después agarramos esas dos sombritas que ven ahí y aplicamos en todo el párpado móvil con la brochita mojada para que la sombra tenga más intensidad y aplicamos a toquecitos para que la sombra se quede así como en el lugar en lugares precisos donde ponemos la brochita después agarramos una sombra una brochita perdón para difuminar esta es de Sigma la E35 y solo difuminamos entre la transición de sus dos colores y hacemos lo mismo con el otro párpado después nos queda solo delinear el ojo hacemos un delineado un poco dramático para que se vea un poco más bonito tienen que hacerlo esto chicas con paciencia porque la verdad es que delinear si es fácil pero tienen que tener paciencia para que les salga bonito después solo rizamos las pestañas con una cucharilla y aplicamos una máscara de pestañas de la marca Maybelline aplicamos máscara de momento solo en las pestañas de arriba después nos ponemos unas pestañas estas no tienen número ni nada las compré en una tienda que es de ropa pero ahí no no dicen el número solo es secreción de la marca vintage después de la misma paletita agarramos un color rojo y aplicamos debajo de las pestañas inferiores y por debajo de esa sombrita agarramos un café con brillito y también la ponemos por debajo de la sombra la que ya habíamos puesto antes y después solo difuminamos una vez que está bien difuminado agarramos un un lápiz de ojo blanco y ponemos en la línea de agua y no me gustó mucho el acabado así que agarré un un lápiz negro y delineé encima del blanco y también delineé arriba y una vez que ya hice eso solo puse más máscara de pestañas para unir las pestañas verdaderas con las falsas y después solo agarré el el contorno que es de la marca Wet n Wild también y nada más empiezo a perfilar la cara la frente y en en la parte de la mandíbula toda la parte de la mandíbula para para que la cara se vea más fina y la nariz también cambiamos de de puse y uno más finito para poder para que sea más fácil aplicar el el y ahí solo difuminamos para que no se vea así como líneas cafés nomás después agarramos un blush que este es de la marca Bisú con una brochita angular y sonreímos y ponemos en las manzánitas de la cara todos los productos que estoy usando chicas se los voy a dejar abajo por si se me ha pasado algún producto y así los voy a dejar abajo en la cajita de información después agarramos un polvo traslúcido de la marca Coverbro y ponemos en las partes donde habíamos puesto el corrector luego agarramos el el iluminador y ponemos por encima de donde hemos puesto el blush en la punta de la nariz y también en el arco de cupido y agarramos con una brochita y ponemos en el animal para iluminar y que la mirada se vea más más abierta después agarramos un delineador de labios de la marca Rimmel y delineamos toda la boquita y este es en el en el tono 063 y después solo rellenamos con el mismo delineador luego agarramos un labial un lipstick de la marca NYX este es en el en el tono número 15 y solo aplicamos un terminado mate finalmente aplicamos el Pro Fix de la marca Makeup Revolution para que el maquillaje nos dure más tiempo y listo chicas si les ha gustado el maquillaje y quieren que yo les ayude a armar un look para ustedes para que vayan a una fiesta o a lo que ustedes quieran solo déjenme saber en los comentarios y para esto tienen que estar suscritas al canal para que yo pueda comunicarme con ustedes y más o menos saber que look van a llevar a su día de fiesta y así y yo poderles hacer un maquillaje y listo chicas solo queda suscribirse darle like al video si les ha gustado y compartir también que eso me ayuda mucho y que Dios me las bendiga nos vemos en el próximo video bye